En el caso de extrema gravedad, en el caso de demasiado impacto y que ha lacerado la vida del niño y que ha lacerado la vida de otras personas, estamos pidiendo 18 meses de precios preventivos y la complejidad del caso. Y por demás, entendemos que todos los imputados tuvieron una participación. Magistrado. Y si uno u otro, los hechos no se hubiesen cometido. Así, en el caso de los imputados, del imputado principal, o de los dos principales, sin ellos dos, los hechos no se hubiesen podido cometer. Uno no estaba presente materialmente en los hechos, pero fue quien organizó, el imputado Tomasito, junto a los imputados que tuvieron comunicación con su amigo, la víctima. ¿Interrogaron al papá en torno a este antecedente o algo? Bueno, el Ministerio Público está haciendo toda la violencia pertinente para tener un proceso fuerte. Represento a Tomas Peña, alias Tomasito, y esa es la persona que nosotros representamos. Esta acusación se trata de una calificación jurídica provisional que ha dado el Ministerio Público, en donde está involucrando a estas seis personas por asociación de malhechores, asesinatos y tentativas de error. Esa es la acusación que tenemos por el momento, pero todo lo está provisional. El Ministerio Público asegura que sus clientes junto a otras personas son los autores intelectuales de este caso. ¿Qué dice su cliente? Bueno, en ese sentido, lo único que yo le puedo responder a ustedes es que el escenario para determinar el grado o la culpabilidad de una persona son los tribunales. Yendo adelante, nosotros estaremos prestos para demostrar al Ministerio Público si ellos tienen razón o no. Gracias. 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 Gracias.